La vamos hacia el frente, la vamos hacia el routines La vamos hacia el plus, la vamos hacia el plus ¿Estamos la pelota? ¿Estamos la pelota? ¿Estamos la pelota? ¿Estamos la pelota? Estamos tengherones, estamos tengherones ¡Ya nos usa el presidente! ¿Ya vamos a cambiar? ¿Estamos la pelota? ¿Estamos en el baile? 2 2 4 4 5 6 7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!